Gracias a Dios y mucha convocatoria, esperemos que sea de éxito y que sobre todo que podamos ayudar al hogar. Bueno, pero si se está dando este paso tan importante de poder ayudar, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya la tercera vez creo, no la segunda que hacemos para el hogar, pero ya hemos hecho otros eventos a beneficio de otros hogares y otras instituciones. ¿Pero qué no puede decir el desfile? ¿Hay muchos modelos, muchas chicas, muchos diseños? Mirá, hay alrededor de 40 chicas y debe haber 15 o 20 muchachos, ¿verdad? Es un despliegue. Profesionales hay cualquier cantidad trabajando, peinadores, pero todos, viste, de buena onda, todos con ganas de trabajar, de colaborar, de pasar un momento. ¿El balance, entonces? Es positivo.